¡Buenas! ¡Muchas aves! ¡Venos a un nuevo capítulo de Mutant Gear Zero! ¡Tío, sí estamos aquí! Yo creo que ya estamos cerca del final del juego, debe de ser, porque... A ver, ahí tenemos al hermano Mark Luqtar. No sabemos hermano de quién, pero... Es broma, evidentemente es un hermano rollo tipo... Religioso, con características o connotaciones religiosas. Vale, espérate, ese... Un piro sectario, nivel 60, 26 de vida. Cazador sectario... Creo que tengo todas las habilidades a tope, pero de todas maneras me gustaría cerciorarme. Ahí veo a otro. Ese es un carnicero, ese lo podemos reventar. Ah, estar al lado de un acorazado, el hijo de su madre. Mal. A ver, el problema es que se empieza un combate y lo empiezo... Rollo... Rollo ruidosito, ¿vale? Se van a venir todos a por mí a saco. Entonces quiero ver primero qué es lo que puedo limpiar. A ver, aquí no puedo ni pasar. Vale, veo a otro tío en la muralla. O sea, no sé si lo veis, pero hay otro tío en la muralla. O sea, esto está muy complicado. Y encima no se van ni a mover. No se van ni a mover. Vale, vamos para acá. A ver, mira, ahí veo los dos robots. Que los tengo que cazar también. Joder, qué susto me ha dado. Atravesar las puertas del Eden. Los números sagrados no se aguardan. Lo que hemos dicho, ¿no? Los números sagrados serán, pues... Esos números... Eh... Supongo que de un... Eh... Que me ve, que me ve, que me ve. Me ve. Me vio. Vale, que sí, que sí, que sí. La cosa es que el combate solamente es con estos dos. Así que podíamos coger... Voy a ganar partida, ¿vale? Lo que voy a hacer es... Eh... ¿Se ha capillado? Es este, ¿no? Creo que sí. Podríamos coger y tirarle un par de granadas PM y reventarlos. Para que no se metieran luego en el combate. No sé. De esta manera creo que por ahí podemos pasar sobraos sin problema, ¿eh? Creo que por ahí podemos pasar sobraos sin problema. Tenemos aquí un piro maravilloso. Antes hemos salido por aquí. Y hemos encontrado aquí más gente. Vamos a dejarlos marcados, ¿vale? Por si acaso. Ahí está. Vale. Hemos venido para acá. La chatarra está aquí. Venimos por aquí. Aquí no hemos cogido nada. Si me salto algo me da un poquito igual, ¿vale? Tampoco me voy a poner exquisito. Aquí hay uno más. Aquí hay otro más. Vale. A ver. Gunilla's Secret. Vamos a entrar en el Gunilla's Secret. A ver qué hay. Bueno, de momento he chatarra valiosa. Oye. Cazador sectario. Vale. Sumas de celotis. Ahí está la... El Eden. Dice, debe ser esto. Sería mucho más bonito sin la presencia de la secta nova. No podemos luchar frente a frente. O sea, supongo que hay que entrar aquí, ¿no? Es una cápsula que pone Mimir. Es una cápsula que pone Mimir. Tiene 36 de vida, 4 de escudo. Podríamos reventarla en un momento dado. Aturdiendo y toda la pesca. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Chatarrilla. Tengo bastante chatarra, ¿eh? Como para comprar un montón de granadas. Fuerza de ir a la puerta y encontrar los números sagrados. Que sí. Qué pesado. Aquí hay algo. Pistola rota. Bien. Piezas de armas. A tope. A tope con eso. Coche de policía. Muchísimos enemigos, ¿eh? En este mapa. Esperate, voy a ir guardando. Voy a ir guardando. Porque me matan por aquí por en medio. Me descubren o lo que sea. Y no tengo que hacer otra vez todo el caminito, ¿vale? Y no se convierte el episodio en el día de la marmota. Vale, hay un poquito más. Esa tierra de robot. Mira, hay ahí. Esos son los dos robots de antes, ¿no? A esos dos robots quizá deberíamos darle matarile, ¿eh? Porque tiene pinta de que si la lío se unen, ¿eh? No sé si se unirían. No sé si se unirían. Vamos a ver. La verdad es que entre un politbot y un ejecutor, el problema con quién lo tenemos. ¿Sabéis cuál creo que es el problema? Y es que el ejecutor es el que me paraliza y el politbot no, pero no puedo coger a los dos. O sea, si yo hago una emboscada, ¿vale? Con una granada no los puedo coger a los dos. Ojalá sí, pero no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Eso es. Uy, que sí que puedo. Uy, que sí que puedo. Vale, pues nada, nada. Salimos del combate. Vamos a coger una posición buena, bonita y barata. Aquí arriba tiene buena pinta, la verdad. Y les damos matarile de arriba. ¿Por qué de arriba? Por lo típico, ¿no? Aumentar la probabilidad de crítico, la probabilidad de golpe, en fin. A ver. Por aquí no veo nada que haya que coger, ni historias. Vamos por aquí. Vamos a ver que no se líe, ¿eh? Demasiado, ¿por qué? Lo mismo esto va a ser la risa también, pero bueno. Ocultarse. Ocultarse. Y ocultarse. Vale, guardamos la partida antes de empezar. Eso es. Guardamos. Tenemos granadas con los tres. Con los tres, sí. Tres granadas. ¿Tres granadas sería suficiente? Debería serlo. Ah, una cosa. No sé si disparar desde aquí va a alertar a alguien. Voy a disparar con las armas fuertes, ¿vale? Si veo que se lía, pues... O sea, si veo que me escuchan, mejor dicho, los de ahí atrás, pues cambiamos armas silenciosas y lo hacemos con armas silenciosas, ¿vale? A ver, este es el que tiene la escopeta. Vale, pues... No. Tú vas a disparar la primera granada, tío. Ahí estamos. Tres y tres. Perfecto. Venga. Vamos primero por el ejecutor, que es el que más miedito me da. Vamos a ver si se escucha por ahí. Vale, parece ser que no. No ha salido señal de alarma por la pantalla. Así que estamos divinos. Disparar. You're the zero. Vale. Recarga. Tú. Dispara con la escopeta a este tío. Probabilidad de 20% de crítico. Y a ese... 20% de crítico, pero le das menos. Aquí te aseguras el disparo. A ver, tú. ¿Cuánto daño le haces a este tío? Probabilidad de 40%. Probabilidad de 40%. No, es que... Quiero disparar solamente con el que me asegure el golpe. Y este lo mata del tirón. Pues nada, vamos con este. Quiero matarlo sí o sí, ¿vale? Para intentar hacerlo con una sola granada, que sería el récord. Vale. Vamos allá. Perfecto. Disparamos. Todavía quedaría uno, ¿eh? Todavía nos quedaría un turno más. O sea, maravilloso. Vamos a disparar con esta. Que recargue. Dispárame allí. 100% y muerto. Venga, a tu casa. Qué maravilla. Vale. Conseguido. Regruparse. Guardamos. ¿Me guarda él automáticamente? Sí, pero yo prefiero ir guardando también, para yo tenerlo claro. Aquí no hay nada que coger, ¿verdad? No lo he mirado bien, pero... A ver. Vale. No hay nada. Vamos para acá. No ha salido ni mal, ¿eh? Una sola granada, tíos. Estaban guardando algo interesante. Chatarra por tres. Botín. Nada. Mucha chatarra. Pero no tenían absolutamente nada. Serán unos muertos de hambre. Bastante potentes. Ah, bueno, espérate. A lo mejor estaban guardando hasta su vida. ¿Puede ser? Diría que no. Diría que aquí se puede entrar por escaleras, pero bueno. Chatarra valiosa. Vale. Aquí es donde ya la cosa se va a poner trémula. Yo supongo que si me pongo a disparar a estos... Si me pongo a disparar a estos... Ah, bueno, hay un acorazado y todo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que yo pensaba que iba a ser más... Uh, no, 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 no. Vale, aquí lo que necesitamos es... ¿Quién ha disparado la granada? Tú. Ponte otra PM. No tienes otra PM. Pues... Ponte otra de estas. En un momento dado, nos podemos disparar granas de esas. Contra enemigos así numerosos. Y ojo, ¿eh? También podemos coger a Selma, que los enraiza. Y les tiras granadas. Los enraiza durante dos turnos, creo. Y si todo el mundo tiene granadas, durante dos turnos los revienta vivo. Eso sí, también recordad que ellos tienen ataques a distancia, ¿vale? Entonces, lo mismo no es ni gracioso. Vale, a este tío... No lo podríamos reventar, yo creo, en silencio, ¿eh? Este tío en silencio... No lo reventamos casi seguro, ¿eh? Ah, y encima tiene un medbot al lado. Es que jodete, ¿sabes? Vale, pues este medbot se va a meter en la pelea. Vale, este medbot se va a meter en la pelea. Hostia, y al lado hay un Mimir que dice el loco. Hola, chaval. Ya sí que me has dejado loquísimo. Espérate, esto es... ¿Is it the real life? Sí, 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 sí. ¿Ese robot? Gua, chaval. ¿Qué dices, loco? ¿Cómo me enfrento yo a esto? Este entiendo que será el enfrentamiento final o algo así. Sí, porque esa tía sacerdotisa, suma sacerdotisa y tal, es la que me ha estado comiendo el coco. O sea, que entiendo que esto puede ser el enfrentamiento final. Vale, desde aquí arriba parece que hay como opciones, ¿no? Enfrentamiento empezado desde aquí arriba. Yo no sé si puedo matar a estos en sigilo, ¿eh? A ver, si el robot ese se volviera contra ellos, no te digo yo que no, pero lo dudo, ¿eh? Lo dudo bastante, ¿eh? A ver, al piro sectario lo mismo. Con una carga. Le hundo el pecho, ¿me entiendes? Y luego voy al mimir, pues también. Vale, vamos a ver cómo lo podemos hacer, tíos. Vamos a ver. Esta tía ahora mismo no me sirve tampoco de mucho. Este tío, bueno, este tío tampoco, porque no voy a hacer telequinesis con nadie. Así que, ¿a quién cambiaría? Este tío tiene sus mutaciones a tope. Sí, sí que lo tiene. Sí que lo tiene. El tirador nervioso, sí que lo tiene, sí que lo tiene. Tiene la embestida, tíos. Podemos hacer la embestida y matar a los tres con una embestida. Y tengo que matar a tres para que se vuelva a recargar, para poderlo usar en el siguiente combate, ¿vale? Entonces, puedo hacer una embestida al piro sectario y a los otros unas granadas. Pero tengo que asegurarme poderlo reventar en sigilo. No sé si eso se va a poder, ¿vale? Que eso ya lo mismo no. El mimir no es tan complicado porque ya tuve un enfrentamiento y te tienes que estar moviendo todo el rato, ¿vale? Y se puede hacer. Se puede hacer. Este devorar cadáveres, pues no es tampoco gran cosa. Las alas para pegar un tiro de arriba, que sí. Este es el pistolero. El rompecircuitos. El rompecircuito ni me acordaba. Rompecircuitos. Vale. Vale, pues con este hacemos el rompecircuitos. Con este no hacemos absolutamente nada. Así que este habría que cambiarlo. Este también tiene el rompecircuito. ¿Le podríamos hacer el rompecircuito a los dos? ¿Podríamos hacer el rompecircuito a los dos? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a... No, espérate. Quieta. Quieta. Vamos a hacer una cosa. Voy a guardar aquí, ¿vale? Voy a guardar aquí. Eso es. Y ahora. Me van a hacer los cambios de este tío. Quítate estas cosas. Quítatelo todo. Esta armadura, este casco. Y ya, toma por culo. Y te... Todos los personajes tienen una arma principal. Qué pesadilla. Venga, vale. Pelotón. A ver, esta tía... No, porque esta tía va a enraizar y tal. No me mola. Vale, con este. Inventario. Coge esto por un lado. Y por otro lado pilla la escopeta que hace un daño de cojones. Vale, objetos. Granada. Fuego. Y humo. Porque nunca se sabe, ¿vale? Esto bien. Nada. Me parece súper guay. Duplica probabilidad de crítico. Disparar estando oculto. Adicional alcance de armas. 50 veces de probabilidad de crítico al disparar de una posición elevada. Vale, pues vamos a ponerle este y nos vamos a quedar arriba, ¿vale? Casco. Probabilidad de crítico estando oculto. Probabilidad de crítico de una posición elevada. Y este portador es inmune a los golpes críticos. Pero en principio no va a necesitarlo. Aumenta el daño de granada en dos. Esto puede ser interesante luego si hacemos lluvia de granada, ¿vale? Inmune al daño eléctrico. Esto se lo podemos poner para el de esto final. Cuatro alcances de movimiento adicional. Bueno. Y la armadura... Inmune al daño eléctrico. Golpes críticos. Redefensa. Preferiblemente esto. Vale. Judo, macho. Se ha puesto todo cebado, ¿eh? Vale. Las mutaciones de este tío tiene 10 puntazos. Que todavía le quedan dos más para esto. O sea que... Esto es movimiento y vida. Bleh. 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 Vale. Y esta... Esta ya... Esta es la mierda. Vale. Yo creo que ahora sí que lo hacemos, ¿eh? Una PM por si acaso. Tenemos los dos que van a hacer el daño. Vale. Que ya veremos si le dan, ¿eh? Porque... Espérate que lo mismo nos reímos y todo. A ver. Eh... Farrow... Uf. Es que claro, no tengo otra posición elevada. Pues solamente el pato en posición elevada. Que se quede aquí. Que se quede aquí en posición elevada. Vosotros, venís para abajo. Porque este tiene que hacer una carga, ¿vale? A ver. Eh... Tú. Uy, casi me ve. Vale. Tú vas a disparar al Mimir. De los Wevers. Pero... Pero... Escóndete. Ah, vale. Vale. Y tú vas a cargar al pirosectario. Vamos a ver a que se lía. Vamos a ver a que se lía. Vale. Eh... No me cojas. No me cojas. Vale. Voy a guardar. Ahora sí que sí. Vamos a guardar en el mismo o en otro. Voy a guardar en otro. Por si acaso. Vale. Porque el primero es antes de configurarlo y tal. Primer intento. Vamos a ver si me escuchan, ¿vale? Vamos a ver si me escuchan. Uf, usted me va a escuchar clarísimamente. Me va a escuchar clarísimamente, ¿no? Vamos a ver si sí o si no, ¿vale? Es claro. Si uso las armas... Gua, chaval. Esto está pensado... Bueno, espérate. Primer intento, ¿vale? Simplemente para comprobar si me escuchan. Vale, de momento me ha escuchado el robot de la izquierda, ¿eh? Ojo, ¿eh? Solamente. Solamente. Vamos a ver. Ahora yo... Con este... Que además hace probabilidad de rompecircuito. Fuera de alcance. Loco. ¿Qué me estás contando? Vale. Aquí ya 75%. Bueno. Aquí. No. Aquí no tengo posibilidad. Aquí sí. Vale. Me han visto. No sé quién, pero me han visto. Fuera de alcance, dice. ¿Cómo que fuera de alcance? Ahora. ¿25% solo? ¿Por alcance? Bueno, voy a intentarlo. Es que... A ver, siempre he puesto una granada. No creo que haya muchas más opciones para usar granadas aquí. Así que yo que sí. Le está dando, ¿verdad? Yo creo que sí. Aquí le doy a los dos, además. Hostia, qué bonito. No se han enterado los otros, ¿eh? No se han enterado, ¿eh? No se han enterado. Lo mismo... Activar... Vale. Vamos a disparar primero a este tío. Al pirosectario. Vale. Turno del enemigo. Vale. Nadie. No, esto vamos a dejarle... No, no, no. Vale. Tú... Cámbiate de arma. Dispara. Al pirosectario. No muere. Así que tengo que disparar con este. ¿Este podría? Sí. 50%. Vamos a disparar a este. A ver si le aumentamos el PM. No tengo ni idea si le he dado o no le he dado. O sea, si se desactivó el PM. Y a este tío que dispara al mismo. 100% de crítico, ¿eh? Vale. Ahí nos cargaríamos a uno. Hostias. ¡Mierda! Vale. Espérate. Recarga. Les queda uno, ¿eh? Les queda uno. Así que tengo que usar otra granada. Este no tiene. Este en principio debería tener. Vale. Ahí. Aquí le doy a los dos, ¿eh? Me tenía que haber movido. Ah, ahí he estado lento, coño. Me tenía que haber movido primero. Bueno. Siempre se puede hacer mejor. Pada nada. Por mirar qué más vida tiene. Si alguien se tenía que quedar en el fuego, era él. Recargar. Dispara aquí. Venga, va, tía. Daño crítico. Vale. Tú recarga. Dispara. Pero voy a dar crítico al 100%. Si tuviera un arma más potente, no había la que liga este tío. Vale. Bormir. Múvete para acá. A ver, espérate. No, múvete para... A... K. Yo espero que no me vean. Vale. Eh, eh. Dispara. Ya era el Mimir. Se va a poner activo y no me vea la que valía. Vale. Vale. Veo que con esta estrategia me puedo cargar dos. Este tío ya no tiene más. Así que lo único que me queda es disparar fuera de alcance. Pues ya lo hemos liado. Rompecircuito. Se lo puedo hacer a este. No. Podría andar... A ver. Hasta aquí. Desde aquí sí que podría. Y le podría hacer el rompecircuito otra vez. 50%. 50%. 50%. Venga, va. Si me cargo al Mimir en silencio, ¿soy el puto amo, no? ¿O qué? 30% de probabilidad de crítico. Que no está mal, eh. Mira, ha saltado y todo el crítico. Tú no enemigo. Vale. Este tío no tiene más granadas. Básicamente lo que estoy haciendo es probar, ¿vale? Vale. Este hombre no tiene más granadas. Así que este hombre solamente puede recargar. Desde aquí le... Pero, ¿desde aquí le pegarías? Ni de coña. Ah, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánta probabilidad tienes? 75%. ¿Y con este arma? Bueno, si pones en munición. Voy a recargar. 50%. Bueno, vale. Es que si fallas, tío, no me jodas. Esto con las armas fuertes, evidentemente, es otro rollo, eh. Pero bueno. Tiene que saltar el EPM. ¿Habrá saltado? Yo creo que no, ¿no? Me queda un turno. Vamos a ver si salta. Recargar. Disparar. Uah, que ha fallado, loco. Hasta luego, maricarmen. Vale, ahora el tío se va a cabrear, ¿vale? Vamos a traer a este hombre para acá. Aquí está el 75, sí. Vale. Recargar. Recarga. Dispara. Es que el 50% me parece extremadamente poco, eh. 75 aquí. Va, mira. Me voy a poner aquí. No, ¿qué haces con el otro? Ah, que ha recargado y se ha movido. La estupidez a veces se paga cara, eh. Tío, una cosa tan grande, esto no se le falla tan rápido. A ver, tío, ahora se va a empezar a mover. Lo que voy a hacer es tirarme yo una granada de humo encima, ¿vale? A ver si así no me ve, ¿vale? A ver qué pasa. Lo que pasa es que se van a activar el resto, yo creo, también, pero bueno. A ver lo que pasa, ¿vale? Le toca a él. Evidentemente no me ha visto. Ah, ¿sigue con el PM de los huevos? Ponía un 1 encima y ahora, no sé. Bueno, vale. A ver, ¿desde aquí puedes disparar? Sea el 75. ¿Esto se considera humo? No, ¿verdad? ¿Desde aquí? Sea el 75, vale. Vamos a intentarlo, ¿vale? Tío, que salte el efecto, la madre que te parió. Aquí hay el 75 también. No se ve nada. Ah, ha saltado, ha saltado el PM. Mirad, chicos, ¿veis que ahora tiene un 2 encima? Buah, qué bien. Y de aquí, en blanco, 100%. Venga, vamos allá. Vamos allá. Si no hubiéramos fallado tanto, tío, seríamos ahora los reyes del mambo, macho. Venga, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Se tiene... Tengo que terminarlo ya. Oh. Fuad, chaval. Yo no sé ni cómo lo he hecho. ¡Ja! No sé ni cómo lo he hecho. Voy a guardar porque esto ha sido el chocho más grande de la historia, macho. Madre mía, la que acabamos de liar aquí. Sin querer, ¿eh? Sin querer. Se habrá reiniciado la embestida del puerco, evidentemente. Bueno, se habrá reiniciado todo lo que habíamos querido porque, madre mía. Botín. Pues es que podríamos volver incluso y comprar más granadas y comprar más historias. Pero es que... No sé yo si lo necesitamos siquiera. Vale, y ahora me quedan estos tres. No tienen zonas altas para que yo me pueda poner. Y me van a reventar. Acorazados sectarios. Vale, pero lo que sí puedo hacer... Lo que sí puedo hacer... Ojo con esto. Lo que sí puedo hacer... Esto va a ser muy arriesgado, ¿eh? Lo que sí puedo hacer es cambiar a este tío. Verás. Verás lo que voy a liar. Inventario. Quítate esto y quítate la escopeta. Anda. Quítate esto y quítate esto. ¿Vale? Arma principal, ponte esto. Y ahora te voy a cambiar por este hombre que tiene lo del control mental. ¿Veis lo que esto va a significar, no? Te quitamos esto. Te ponemos la pistola silenciosa. Te ponemos la escopeta. Y te ponemos uno de fuego. Una granada. Y uno de humo. Aunque la verdad es que uno de humo yo creo que no. Voy a ponerte dos granadas. Incluso el de fuego te lo voy a quitar también. Voy a ponerte tres granadas, tío. Tú vas a ser el tío de las granadas. Por tanto, aumentar el daño a granada en dos puede ser interesante. Pero casi que prefiero evitar los golpes críticos. Aunque, bueno, espérate. También inmune al daño eléctrico y esto puede ser interesante. Pero bueno, críticos aquí. Y esto no hace nada. Este es un puñador de porta de eléctricos. 3-3, 3-4, 3-3. Voy a ponerle este, ¿vale? Porque sé que me voy a enfrentar al daño eléctrico, ¿vale? Inmune al crítico. Vale. Y ahora esta tía. Esta tía tiene inmune a los ataques de carga. Inmune a los golpes críticos. Interesante. Y este es. Absorbe el daño explosivo. Cuatro alcances de lanzamiento adicional. No es tan interesante. Casi que prefiero que sea inmune a los ataques de carga. O inmune al fuego. No, el fuego no me voy a enfrentar ahora a nadie, ¿no? No, este tiene 3-6. Vale. No, no. Estaba bien como estaba. Estaba bien como estaba, tío. Porque este inmune a los dos golpes críticos. Ya tengo el gorro para eso. Este inmune por esto. Este inmune por esto. Y este inmune por el casco. Y inmune al daño eléctrico. Aunque si le pongo a esta inmune a los ataques de carga es posible que no la cargue nadie. Pero si le pongo a esta esto inmune al control mental y al daño eléctrico, ¿vale? Y el pecho se lo pongo de inmune a los golpes críticos. Es posible que nadie le haga incluso ni un crítico ni nada. 3-4-2-2. Uno más de esto y dos más de vida. A cambio de que no le haga daño a los... O sea, a cambio de que no tenga inmune a los críticos. Inmune a los golpes críticos. Exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Vamos a ponerse al azul por diferenciarlos. Los tres. Que tenga cada uno un gorro diferente. Pero no cambia absolutamente nada. Vale, y ahora este también más de lo mismo. Granadas. ¿Ya no tengo más granadas? No. Humo es interesante que alguien tenga. Tú tienes humo, granada y vas a tener fuego. Una mezclilla ahí a tope. Vale. Esto tiene estas dos armas. Este tiene estas dos armas. Y este tiene estas dos armas. Vale, la embestida la tenemos. Tenemos el tirador nervioso. Aunque lo de atraer la atención del enemigo durante un turno también puede ser interesante. Pero bueno, como hemos usado el control mental creo que no va a ser necesario. Y el tirador nervioso me puede ser más útil con este arma. Me pongo a bocajarro y disparo dos veces, ¿vale? 25% adicional de alcance de armas. Que para asegurarnos el golpe siempre viene bien. Mutaciones. Vale, 12 puntos disponibles. Madre mía, chaval. Espérate, 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 espérate. 12 puntos disponibles. Con este tío. Pelotón. No. Inventario. Mutaciones. 12 puntos. Inmuno a los ataques en guardia mientras corres. Probabilidad de crítico. 95% de precisión. Hostia, pues me podría convenir más que permite una acción tras correr. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene 7 puntazos. Salgo de movilación desde otro alcance. Prefiero las alas. Me las pongo. Vuelvo con una polilla. Y a tomar por culo. Vale, tío. Pues guardo la partida. Madre mía, que se va a liar. Guardo la partida y le voy a hacer el control mental. Espérate, tengo puesto el control mental, ¿verdad? Con este tío. Vale, sí, tengo puesto el control mental. También tiene los ataques eléctricos, pero... ¿Este lo puedo cambiar por algo? No. Esto no me hace falta ahora mismo para nada. Pistolero. Dispara varios objetivos. Salgo solo uno. Me parece guay. Porque con este arma... Bueno, este arma solo tiene un disparo. ¿Cómo funcionaría el tema ese? Porque la verdad es que no lo tengo claro. Aquí la sala o comer más uno. Te permite volar y disparar desde arriba. Por tanto, te da el plus ese. No sé qué. Pero casi que prefiero comerme a uno y quitarlo de la ecuación, ¿no? Y ya está la carga. Buenísima la carga. Vale, pues... Ya está, chicos. Ya estamos. Ya estamos. Ocúltate tú aquí. Ocúltate tú aquí. Tú le tienes que hacer control al acorazado sectario. Que no sé, tengo ni idea si le entrará el control, ¿eh? La verdad es que eso es una cosa que me sangra esto. Vale, guardamos. Primer intento. Primer intento. Vale. Control mental. Titiritero. 50%. La movilidad es inmune. El objetivo está fuera del alcance. Vale. Con 4. Absorbido. 50% nada. Cargamos. Cargamos. Esto es hasta que salga, ¿eh? Porque nuestra estrategia contra enemigos tan fuerte es que salga eso. Si no sale eso, mal. Voy a hacer una cosa. Y voy a ponerme más para acá. A ver si afecta eso en algo. No sé si le afecta, ¿eh? La verdad. No tengo ni idea. 50%. No parece que le afecte. Absorbido. Cargar partida. Este truco de cargar partida me lo dijisteis vosotros. Y yo creo que desde entonces ha cambiado la serie muchísimo. Lo que pasa es que yo creo que, no sé, como yo no estoy acostumbrado tampoco a jugar este tipo de juegos, yo creo que es un poco trampa, pero bueno. No debería de poderse cargar todo el rato, ¿no? ¿O qué? Aunque, bueno, es parte de la mecánica del juego, así que yo qué sé. A ver. Es al 50%. No tiene sentido que resista tanto, ¿no? Cargar partida. Me habéis dicho que en el juego XCOM, del que este bebe muchísimo, pero que es mucho más difícil, cuando te pone probabilidad el 75%, das muy pocas veces. O sea, que no es un 75% real, o al menos no os parece a vosotros real. Entonces, me parece muy... Dice que aquí sí que se nota que cuando es un 75% o un 50%, sí que las cosas suceden en ese porcentaje. Y sin embargo en XCOM no. Absorbido, qué pesadilla, tío. A ver, es el 50%. Debería de entrar. Es que si no entra eso, es que es la base de nuestra estrategia. Es hacerle a esta tía eso, o sea, a este tío eso, a las sumas de lotizas, hacer una carga, ¿vale? Que por cierto, no hemos visto si las sumas de lotizas hay inmunes a las cargas. Espérate porque voy a hacerlo eso primero. No vaya a ser que se hay inmunes a las cargas. A ver. Vale, no soy inmune a las cargas. Mi enemigo te ha oído. Vale, sí, no me importa. A ver. Imagínate que entra ahora. Demasiado, ¿no? Demasiado, ¿no? Es que tendría a dos controladísimos, ¿sabes? Vale, cargamos partida. Necesitaba saber si eres inmune o no eres inmune. Es que si no, pff, no es locurón. Lo bueno es que me cargo una barricada incluso por el camino. Vale, emboscada. Le damos. Activamos. A ver. Absorbido. Cargamos. Está sonando el teléfono. No suenes. Tienes que estar en silencio que estoy grabando, por favor. Gracias. 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 La primera vez que me suena yo creo. Vale. Emboscada. Titiritero. Absorbido. Cargamos. Esto está sonándome ya un poco raro, ¿verdad? A ver si no se va a poder hacer. Si no, voy a tener que replantear mi estrategia con Selma. ¿No? ¿O qué? Es que no lo sé. Absorbido. En el momento en el que... O sea, yo no sabía que era tan complicado. En el momento en el que entre el control mental, lo que haré será guardar. Porque me parece absurdamente que el 50% tenga esta probabilidad. Esto ya sí que me suena más a lo que decíais vosotros del XCOM, ¿no? De decir... Aparte me lo dice, el turno terminará la probabilidad de... Dice, probabilidad de impacto, 50%. Porque es la probabilidad de base, el 75%. Vale, lo ponen arriba a la derecha, ¿eh? Y tiene un cerebro fuerte, o sea, menos 25. En total la probabilidad es 50. Dios, 50%. Es que tampoco es tan complicado. Debería entrar. No sé si... No sé si... Es así por... No sé. No sé. No sé. A ver... Emboscada. Venga, otra vez. Una vez más. Vamos allá. Voy a hacer una cosa. Para hacerlo todavía más rápido, ¿vale? Para hacerlo todavía más rápido. A ver. Vente para acá. Vente para acá. Ocúltate. Entra en emboscada. Y ahora aquí guardamos partida. O grabamos la segunda, ¿vale? Para no crear momentos incómodos. Y desde aquí ya cargo partida y ya... Lo hago las veces que haga falta. Ahora desde aquí ha entrado. Tócate los huevos, chaval. ¡Ah, no! Dios, ¿qué había pasado? Se había quedado como calculando, ¿verdad? Pero no entra, ¿no? O sea, quiero decir... Seguro que no entra, ¿no? Seguro que no entra. No, no, no. No entra, no entra, no entra. Vale, ahora cargo partida desde aquí y es más fácil. Porque ya estoy preparado para disparar. Pero esto no me suena bien al 50%, ¿eh? Yo ya claramente os lo digo que esto a mí no me suena al 50%. Activar. Titiritero. Pues sí que está siendo divertido. Sí que está siendo divertido. Tío, llevo un rato intentándolo. No sé cuántos intento haber hecho. 30. No, ni idea. 40, ni idea. Llevo un rato, ¿vale? Llevo un rato. Nada, tíos. O sea, imposible. Con ese tío... Yo ahí por el 50%, pero no me lo creo, ¿vale? No me lo creo. O sea, de 40 veces... Es que no sé las que habría hecho. Había hecho un montón, ¿vale? De 30, 40 veces. No me lo creo. Entonces, como no me lo creo, pues... Voy a cambiar de estrategia, tíos. Yo qué sé. Voy a ponerme aquí. A esta tía le voy a hacer la carga. Esta tía se puede quedar aquí. Me parece guay. Pero este tío se va a venir a hacer control mental al otro, tío. Ya está. A mí me parece esto un absurdo, ¿vale? Esto no debería ser así. Si te pones 50% de 50%, no me engañes, ¿vale? No hace falta que me engañes. O sea, yo entiendo que como es el combate final, han dicho... Guau, tío, está muy roto esto. Mejor que no, tal. No sé qué. No sé. Invéntate lo que quieras. Pero no me hagas esto. Entonces, voy a guardar aquí la partida. Voy a guardar aquí. Esto es súper frustrante, tío. Que no... Que... No sé. Voy a hacer el control mental a este tío. Al cazador sectario. Y que se lie aquí la que se da que liar. Supongo que este tío sí será... Porque a esta tía no se puede. Pero este es el 75%. Vamos a ver. No me jodas, vamos. Vale, este tío de repente sí que sale, ¿vale? A ver. Voy a entrar primero... Con esta. Voy a entrar primero con esta. Podemos meter una granada de un por aquí. No, no porque se lie. Menuda hostia le metemos. Vamos a meterle a esta. Que la vamos a tumbar al suelo. Y ya le vamos... Aunque este también tiene tela, ¿eh? Este también tiene mucha tela. Probabilidad de que esto haya captado al 100% en los dos. Esta tiene mucha más vida. 36. Este tiene dos armaduras. Este tiene cuatro. Vamos a usar el tío con esta. Para el disparo. Nada más de que la parió. Pues nada. Te tocó. Envestida... Envestida gasta dos. No. Puedo disparar uno. Ah, no. Pero qué coño me puedo disparar uno. Si la embestida del puerco es... El disparo es un tiro único y lo otro también. Pues nada. Vamos para allá. ¡Pimba! A tu casa. Esquiva esto, anda. Y ahora puedo disparar. Buah. Espérate, 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 espérate. ¿Puedo hacer el tirador nervioso o no? Ya sería demasiado roto. Pues venga. Porque dispararle a este está bastante bien. Pero dispararle a esta está como mucho mejor. Ahí estamos. Ya está todo usado, ¿no? Ahora ese va a cargar. Porque este tío carga. ¿Ves? Y dispara. Bueno. Pasa nada. Dispara a esta que está en el suelo. Que si se levanta me la lía. Eso es. Esta va a recargar... Podríamos una granada. A ver. Una granada de estas ¿cuánto quita? Es que tampoco quita tanto. Tampoco quita tanto. Prefiero que recargue. Que dispara a esta. Venga, va. No te lo piense tanto, coño. Vale. Y ahora el otro. El otro está escondido ahí. Pero... No, esto es correr. Desde aquí, ¿qué tal? 75% a los dos. Desde aquí... Sí, igual todo. Y no sería en cobertura. Uf. Qué jodido, ¿eh? Le puedo hacer un correr y disparar. Le puedo hacer un correr y disparar. A ver. Corre y dispara hasta aquí. Corre y dispara hasta aquí. 100%. 100%. 100% también. Sigue sin esta cobertura, pero entramos en un 100%. Con un crítico bastante potente. Hostia, ¿por qué va oculto? Si era correr. Ah, porque ahora lo han pillado. Estaba... Estaba que no lo habían pillado. Vale. Sumo satelotiza. Crítico al 20%. Vamos allá. No ha saltado el crítico, pero bueno. Se pone de pie. Sí, sí. Uf. Se oculta y dispara. ¿A quién le dispara? Bien. Bien. Perfecto. ¿Cuánto le queda al mío para que se levante? Un turno. Vale, a ver. Tú. Aunque supongo que podría ayudarlo. No, no puede ayudarlo. Tú, métele ya. Esta ya que muera. Y tú. Vamos a ver qué conseguimos contigo. Recarga. Ah, este ya forma parte del grupito, ¿no? A ver. Sí, este ya se ha puesto malo. Entonces, casi que mejor le pegamos a este porque si no va a ser un disparo más que nos va a meter entre pechamen y espalda el siguiente turno. Eso es. Vale. Hemos reventado a dos. Y lo vuelve a tumbar, tío. Impresionante. Impresionante. Vale. Recarga. Dispara. Vale. Guau, cómo le quita, chaval. Lo deja todo reventado, ¿eh? Desde aquí, ¿cuánto le estás haciendo? Desde aquí. Cien por cien. Pues recarga porque si te haces un lanzar... Hostia. Pero no le quitas tanto, no le quitas tanto. Bueno, esto le quitas, pero infinitamente más. Vale, pues recarga. Y dispara. Ah, no ha saltado el crítico, lamentablemente. Vale. ¿Me cargará? Supongo que no pasa la carga. Vale. Gasta disparos con él. Me parece súper bien. Ah, no ha saltado el crítico. Farrow puede matarlo, ¿eh? ¿Sí? Uf, casi. No sé si... Si no le da, no... Sí señor, chaval. Sí señor. ¡Uh! Level up. Cinemática. Y ya está. Arca 1, secta nova 0. Su siniestro plan para destruir nuestro hogar ha fracasado. Estamos a salvo. Viviremos para ver un nuevo día. El humo se disipa. Me pitan los oídos. A través de mis ojos, empañados, veo salir algo del Edén. La luz brilla en mi brazo. Me sube por la cara. Levanto la mirada. Un globo ocular gigante me está escaneando. Después escanea a Dukes y a Farrow. Y después a Magnus y a Selma. La luz se apaga. El globo ocular entra corriendo en la pared. Se oye un ruido de pistones y engranajes que giran. Una máquina que vuelve a la vida. Las puertas del Edén se abren. Quizás el Edén sepa que somos mutantes y nos da la bienvenida. Nos quedamos allí en silencio. Los cinco somos mutantes. El anciano nos encontró y nos crió. Esto parece la respuesta a la pregunta que nos obsesiona. ¿Quiénes somos? ¿Y debemos entrar para averiguarlo? Claro que sí. Todo era muy sencillo cuando Dukes y yo empezamos. El anciano tenía todas las respuestas. No había respuestas que hallar en la zona. Los mutantes no sabían quiénes eran, de dónde venían. Y no pasaba nada. A nadie le importaba. Pero ahora, después de los enemigos a los que hemos vencido, los amigos que hemos hecho y todo lo que hemos visto, estamos frente a las puertas del Edén. ¿Entramos? ¿Queremos saber quiénes somos? Pues claro, tío. Lo hemos derrotado. Abramos esa puerta y veamos en qué consiste el Edén. Claro que sí. ¿Lo manejo yo? Granada, botín, botín. ¿No hay algo más por aquí? Yo creo que no. Voy a guardar porque no tengo ni idea de si me la van a liar o no me la van a liar. Pero espérate, ¿tengo granadas y tengo historias? Es que no sé... No, estoy perfecto. No tengo problema. Entra con Boromir, tío. Yo paso de entrar con el otro. Conozco este lugar. No sé de qué, pero me resulta familiar. Logro desbloqueado. No era un mito. ¿Qué cojones? Es la misma estrella que vimos en esa máquina voladora. Las máquinas venían de aquí. Hammond llevaba razón. Pero... Sabía que este botiquín estaría aquí. ¿Cómo podíamos saberlo? Proyecto cancelado. Se ha ordenado la evacuación y la destrucción de todas las investigaciones, incluidos los objetos biológicos sanos. A muchos de nosotros no nos ha gustado esta orden. No solo por cuestiones éticas, sino porque se perderá todo lo que hemos logrado. La noticia ha afectado especialmente a Ingmar. Ingmar. Que se han cerrado en la sala de nacimientos con los sujetos dentro y se niega a abrir la puerta. Hostia, ¿estú qué? ¿Hacían mutaciones aquí de gente y eso? ¿Y historias o qué? La típica... Historia de la humanidad volviéndose loca o qué? Pero me han dado botiquines y eso porque aquí también habrá combate. Es que no quiero cortar el capítulo. Sé que llevamos bastante tiempo, pero no quiero cortar el capítulo. Porque imaginaos que este es el final. Es que no sé cuándo llega el final. Entonces, si veo que hay más combates y tal, sí que lo dejamos para el siguiente. Pero... Si no, yo quiero ver cómo acaba esto, joder. Es que ese me parece a mí el combate final. Y claro, al ver que no es el combate final y que ahora hay más historia... Hay ante luz roja, ahora luz azul. Llega a la Edén. Más máquinas protectoras. Están vivas, pero no hacen nada. ¿Están dormidas? Wow, tío, qué pedazo de máquinas, chaval. Qué guapo. Quarantine área. Solo personal autorizado. Vamos allá. No sé por qué el anciano quería ocultarnos este lugar, pero estamos a punto de descubrirlo. Estas son cápsulas donde había algo aquí encerrado, ¿no? ¿Nosotros? ¿Gente como nosotros? ¿Nos vamos a enfrentar a mutantes? ¿Investigar? ¿Esto qué es? Recoger nota. Fracasan las conversaciones de paz. Son tiempos tensos, aterradores. Se rumorea que el diálogo por la paz se ha roto irremediablemente. Y, a modo de confirmación, el centro de mando nos ha ordenado que consideremos a Eliseum como enemigo y que expulsemos de las instalaciones por las fuerzas, si fuera necesario, a sus diplomáticos y científicos. Es un día triste para todos nosotros. Entiendo que aquí le voy a investigar y... Esto es como un patio de recreo, chaval. No me lo crees. No me lo creo. Me niego a creerlo. Ahí había como... Como... Una zona para vivir. La zona de experimentos. Es irreal. Un árbol y hierba como en el exterior. Muy claro. Un sitio para los niños. Niños mutantes. Qué cojones, tío. Entiendo que lo que estaba pasando aquí era que los humanos estaban criando mutantes o algo así para poder sobrevivir en el exterior. Conseguir una nueva forma para sobrevivir al exterior. La mutación, no sé. No sé si es por aquí o por el lado. Vamos a ir probando. Mogollón de laboratorios. Mogollón de historias. Más notas. Los datos arrojaron una probabilidad máxima de 0,20 PNG para dos aplótipos combinando A y C por un lado. Y de 0 cuando se examinaron los cuatro alótipos. El margen de confianza es del 95% para tal. Imagen de confianza para tal. Vale, sí, tío. Un montón de numerosos. Absurdo. Que me ponga a leer esa mierda. Entiendo que lo que están diciendo es la probabilidad que tienen de sobrevivir los prototipos de mutantes, ¿no? Puertas. Por aquí. Vale, aquí cámaras donde se supone que salieron seres vivos. Hay un montón más. Aquí detrás ni nada. Aquí hay dos. De aquí salimos Dux y Boromir. ¿Puede ser? Supongo que encontraron una nota que lo explique o algo. Mira, las pantallas con luces. Si queremos respuesta deberemos empezar por aquí. ¿Qué pantallas? ¿Aquellas? Investigar. Vale. Nos reunimos en torno a la pantalla. Las palabras Proyecto Mutante parpadeaban con grandes letras rojas. La pantalla se oscurece y después estalla en una ráfaga de imágenes vertiginosas que no podemos asimilar. Entreveo mutantes en probetas, animales en jaulas, hebras de código, algo llamado ADN. En la pantalla aparece una última imagen congelada. Un perfil de empleado. Un científico de Proyecto Mutante. Su nombre es Ingmar Edison. El anciano, ¿no? Él fue el que se encerró con nosotros cuando todo iba a destruirse. Esa cara. Cuando vemos su cara, esos ojos que nos devuelven la mirada, no podemos creerlo. Es él. Su perfil dice que le revocaron la autorización por robar experimentos mutantes del laboratorio. ¡Oh, qué guay! Nosotros de pequeñitos, tío. Los recuerdos regresan en oleada. Nosotros éramos los experimentos. Nos crearon en probetas y jugaron con nuestro ADN. Nos convirtieron en monstruos. El anciano fue parte de ello. Los finales felices murieron con los antiguos. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Quién es? La sala da vueltas. La verdad inunda como un torrente en mi cerebro. Todo lo que conozco es una mentira. Pierdo el equilibrio. La habitación se vuelve negra y una voz crepita a la radio. Fantasma, etérea. Como si los antiguos nos hablaran desde el espacio. Centro de mando Suecia. Adelante. Centro de mando Suecia. Repito. Centro de mando Suecia. ¿Qué cojones? ¿Es el final? ¡La madre que me parió, tío! Me ha dejado con todo el gusanillo de saber más de la historia. ¡Cabrones! ¡No! ¡No! No puede ser, tíos. ¡Dios! Supongo que ampliará la historia con DLCs o expansiones o algo así. ¡Buah, qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Me cago en la leche! ¡Aaah! Me he quedado muy enganchado, tío. Me ha gustado mucho el juego, la verdad que sí. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Me hubiera gustado, quizás, por ponerle un puntito negativo o negativo o mejorable, que hubieran más mutantes todavía. Porque siempre eso de poder combinar y que cada uno fuera realmente único. No que la Farrow al final tuviera alas también como el otro y, ¿sabes? Pero bueno, creo que ha sido una serie súper disfrutable, chicos. Creo que ha sido una serie muy buena. A mí me... Yo me lo paso genial, ¿vale? Yo me lo paso genial. Así que, chicos, como siempre al final de la serie digo, muchas gracias a todos los que habéis empezado esta serie con nosotros y la habéis ya quedado hasta aquí. No sé, espero que vengan más juegos de este tipo porque la verdad es que le he cogido el vicio. Lo que pasa es que ya sabéis que yo, si juego juegos de este tipo, como no son mayoritarios en el canal, tienen que ser juegos que sean novedad, ¿vale? Para que haya gente que realmente los quiera disfrutar, ¿vale? Porque me habéis recomendado mucho el Equipcom 1 y 2, pero como no es un juego nuevo, lo vería muy poca gente, ¿vale? Entonces, son juegos que dejo, ese tipo de juegos los dejo para cuando hay que rellenar huecos en el canal de juegos que ya pasaron de moda y entonces me apetece jugarlos, ¿vale? Así que el Equipcom 1 y 2 se quedan en esos huecos y este deberá ser suplido con novedades, ¿vale? Pero si sale alguna novedad de este rollo, seguramente la juguemos. Igual que digo que si sale un DLC o algo así, me encantaría probarlo, me encantaría, me encantaría muy mucho. Chicos, muchas gracias a todos los que habéis estado en Gear Mutant Zero, ¿Mutant Gear Zero? ¿Cómo he dicho? ¿Gear Mutant Zero? ¡Mutant Gear Zero! Y nada, chicos, nos vemos en la próxima serie, próximo vídeo, próximo lo que sea. Espero que lo hayáis disfrutado y os dejo con los créditos. Tened cuidadito. ¡Suscríbete!